Solo en tus amigos lo estoy. De acá, de acá el chui. Ay, por favor. Bueno, ¿qué tenemos? Lu, qué linda que estás como todos los días. Y en especial hoy. Hoy más que nunca. Muchas gracias a agradecerle. A Tiago. Dino. Rodrigo, ¿cómo viniste hoy? Atento, muy bien. Agradecerle a Amor Mío que queda en Soca y que estuvo con personal de primera. Si se quieren renovar a hacer un cambio de look, este fin de semana puede ser ideal. Date una vuelta por Amor Mío y gracias a Tiago que viene todos los días. Nunca mejor dicho, Amor Mío. Nos vamos a... Los cuatro últimos horóscopos del día de hoy en los signos. A ver, contanos. Mira cómo está la reseña. Yo siempre estoy feliz. Contanos, Mariela. Sagitario, ¿cómo viene para Sagitario? Es cuestión de actitud. Total. Bueno, vamos a ir justamente con Sagitario. Sagitario, bueno, lo que tiene que ver con la pareja va a tener que ser puntualmente con la pareja un poco más transigente. Va a tener que ser un poco más diplomático. Dejar un poco más que ahí la pareja se mueva en sus tiempos, en sus espacios. Porque, obviamente, yo siempre le digo que Sagitario es siempre haciendo algo. Siempre están haciendo algo. Y de pronto la pareja no está en esa misma sintonía. Por lo tanto, para tener una buena convivencia, en estos días, calma, tranquilidad. Preguntar, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si hacemos lo otro? Y si le dicen que no, listo. Ya está. No busquen mover carretas sin ruedas porque de pronto por ahí no es lo que quieren hacer. Para tener una buena convivencia con un Sagitariano, dejamos que hagan todo lo que quieran hacer. Y si no se quieren involucrar, déjenlos ahí solitos, tranquilos. Perfecto. Vamos ahora al signo de Capricornio. Capricornio va a estar tipo mamá canguro o papá canguro con todos los hijos, buscándoles de pronto cómo poder entretenernos más en un fin de semana, que también tienen menos actividades por internet, con los colegios, todas esas cosas. Así que la gente de Capricornio, más que en el amor, más que en la pasión, y en todo lo que tiene que ver con el encuentro físico, van a estar a full con tratar de mantener a esos chicos y a sus hijos y personas que no tienen mucha forma de distraerse con actividades. Aprovechen este fin de semana y lo que resta de esta cuarentena para organizarse, sacar de pronto de por ahí la parte más divertida que ustedes tienen, para que estos chicos puedan estar todo este plazo de tiempo un poco más tranquila. Y la parte de carnal o afectiva va a venir para el futuro. Así que no va a haber inconvenientes por ese lado. Impecable. Perfecto. ¿Y ahora? Acuario, bueno, yo también me subo, Lucía, la verdad que la foto es una bomba. No sé. Gracias. Yo no voy a ser discreta de preguntar tu situación actual, en lo afectivo, pero voy a ir en general a los acuarianos. Bien. Acuario, bueno, viene muy bien. El acuariado también es bastante intenso, fogoso, por decirlo de alguna manera. Son personas que les gusta mantener a su pareja, no digo tipo geisha, pero les gusta atenderlos, tenerlos bien, saber que están ahí. Muchas veces dejan de hacer sus propias actividades o sus propias cosas por satisfacer al otro. Pero en estos momentos es como que la otra persona, en los acuarianos, las parejas, están como viendo ese lado de que, bueno, no digo que van a estar tipo bombas, pero sí están un poco más fogosos que de costumbre. Así que aprovechando, Lucía, no sé, la situación, vuelvo a aclarar, pero aprovechar el fin de semana, aprovechar la semana que viene. Si uno está solo, bueno, agarrar la agenda que de pronto por ahí hay algún amor olvidado, o alguien se puede reanimar la llama, o porque no, algo que está comenzando, algo nuevo que puede ser muy bueno también para el acuariado. Muy bien. Nos queda el último, Pisis. Y vamos a Pisis. Bueno, Pisis en la tranquilidad, Pisis, bueno, somos, yo acá siempre digo, porque me conozco tanto, no puedo no fallarle, ¿no? La verdad es que el pisiano, los pisianos tienen como algo seductor sin seducir. O sea, no somos seductores, pero los demás dicen que tenemos algo ahí. Pero la verdad que nos encanta estar en pijama, en joguineta, lo más cómodo posible en nuestra casa. O sea que es medio como que difícil que la pareja se incendie mucho. Pero bueno, debemos de tener encantos por otros lados, porque realmente los pisianos, como también nos gusta estar en nuestro hogar y nos gusta estar de pronto más conectados con gente de otra forma, se va a poder lograr también lo que tiene que ver con la pareja, mantener una armonía, no tener discusiones y sobrellevar todo este tema. Y obviamente que lo que tiene que ver con hijos, todo lo más los pisianos suelen ponerse a la altura de personas más chicas, más jóvenes, de los más jóvenes de la casa. Así que no va a haber inconveniente con ellos tampoco. No es más, Mariela. Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Gracias. Una cosita. Yo les paso la pastillita chiquita siempre, pero perdónenme, pero lo voy a hacer porque no tengo cómo atender a todas las personas que me están llamando y realmente quiero cumplir con todas. Vamos a hacer una cosa, a ver si a ustedes les parece bien. Yo voy a estar atendiendo por Instagram y Messenger, por donde sea, a todas las personas que quieran consultarme algo y vamos a tratar de agendar con todos en el fin de semana para poder darles respuestas. Así que me manda un mensaje por ahí para ver cómo agendamos con todos y por lo menos en el fin de semana, a lo que sean cosas más graves, poder darles una respuesta. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Mariela. Un beso grande. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau. Bueno. Bueno, muy bien, buen fin de semana. Igualmente, para todas. Nos vamos. Nos vamos con otra fogosa, acuariana, perdón. Qué hermoso.